Este chico ya tenía en el mirar Esa loca fantasía de soñar Fue mi sueño de borrete De igual que un parrile Tengo que levantarse De nuestro tiempo de esperanza Sube, y sube Y crees que desea una ilusión Y escuché solo a mi corazón Y aún más la vida no es juguete Y el libro es un fríjete Sin valor Yo quisiera ser un parrile Buscando el futuro Y soñar Tratando de explicarme Intanto Doventos Te alivis En amor Solo tuve decepción Reina de la Por lo que enteran mi corazón, hice besos olvidando, y la vida se reposa por la vida, me abandona, me quería abriendo a vida, ay, la vida. Hoy no me recena los ansios sin final, hice quejas mi sonrisa de cristal, cuando vio un barriete, me pregunto a quien ocurre, ¿dónde está? Yo hice ser un barriete, buscando altura en mi soñar, tratando de explicarme que la vida es algo más. Y mi vida no me recena los ansios sin final, yo sigo yo al tiempo libre, al tiempo libre, me opuso a fin, no sé, no sé si me falló la fe, ni la voluntad, o acaso fue que le faltó, te orí. No sé si me falló la fe, ni la voluntad, o acaso fue que le faltó, te orí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!